Había un lobo jugando fútbol, era su deporte favorito Pero llegó un zombi sin alma y le robó el balón El zombi es que fue en un carro con el balón del lobo Y se fue a la casa del miedo a encontrarse con sus socios Eran los gatos, eran los gatos, sucios y malvados Todo lo quería, todo lo quería, el balón para una explosión El lobo salió corriendo, le palpitaba el corazón Llamó a sus dos amigos lobos para rescatar el balón Llegaron a casa del miedo, los recibió un murciélago Pero los tres lobos unidos lograron vencerlo Caminaron lentamente, se encontraron con los gatos Y se armó una gran pelea hasta que un lobo se atoró El pobre lobo, el pobre lobo se tragó el balón Solo me queda, solo me queda ser un barricón El pobre lobo, el pobre lobo se tragó el balón Solo me queda, solo me queda ser un barricón El pobre lobo, el pobre lobo se tragó el balón Solo me queda, solo me queda ser un barricón El pobre lobo, el pobre lobo se tragó el balón Solo me queda, solo me queda, solo me queda ser un barricón